¿Cómo están amigos? Qué bueno que nos acompañan en otro video aquí en Fútbol con Cerebro. Hoy estamos del otro lado de las instalaciones del Club Chivas Verde Valle. Habitualmente estamos sobre la calle Madero, donde está la entrada al Verde Valle. Hoy estamos aquí en la entrada de Educare, de la escuela, del colegio Educare. Hay algo raro. Les cuento en este video de Noticias de las Chivas. Hoy y todos los días de la semana aquí en Fútbol con Cerebro. Está algo raro porque por alguna razón se trajeron al autobús del otro lado, de este lado donde están estas instalaciones de Educare, donde no podamos ver absolutamente nada del abordaje de los jugadores. ¿Será que Chivas está escondiendo algo? ¿Será que no quieren que veamos que algún jugador sube al autobús? Aquí estamos, aquí está la gente de los medios, está la autoridad que siempre escolta al equipo, está la gente de movilidad, está la gente de la policía, que escolta al equipo hasta el aeropuerto. Y bueno, aquí vamos a ver la salida del equipo rojiblanco hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Insisto, ¿ocultan algo? ¿Chivas esconde algo? No lo sabemos, porque al final de cuentas desde aquí, desde esta puerta que está aquí detrás nuestro, no pudimos ver quiénes suben al autobús. Ya me imagino por dónde va el tema. Ahí viene el autobús, ya miren, aquí les comparto. Ahí viene ya, allá se ve arriba, ahí lo ven, el autobús del Guadalajara. Ahí viene ya, no tarda en dejar estas instalaciones. El transporte oficial del rebaño que lleva al equipo hasta... Algo, no quieren que se vea, pues que oculta Chivas. No se abra nada. Aquí vemos, aquí está la gente de los medios, aquí están los colegas, los compañeros. Ahí está Aldolara también. Ahí está Camilo. Y bueno, pues... Aquí estamos esperando la salida de Chivas. Yo lo que... Lo que estimo, lo que calculo, es que alguien en Chivas no quiso que viéramos a Alexis Vega subirse al autobús. Porque hasta donde tengo entendido, Alexis Vega se va con el... Ahí se vuelve a abrir la puerta. En algún momento le tienen que abrir, ¿no? Ahí viene el autobús rojiblanco, que va a llevar al rebaño. Ustedes de aquí tomarán su vuelo a la Ciudad de México. Insisto, ¿qué escondía Chivas? ¿Por qué sacarlo por acá? Cuando habitualmente se van por el otro lado de las instalaciones. Estamos aquí, como pueden ver, sobre la avenida Inglaterra. Y ya se va el equipo rojiblanco. De la plantilla no se informó nada. Insisto, por supuesto que... Es muy probable que Alexis Vega venga arriba de este autobús y la gente de Chivas ni lo quiere informar. ¿Qué esconde Chivas? ¿Por qué salir por acá? Ahí está. El camión de Chivas que... Aquí hay aficiados. ¿Qué hay aficiados? Ahí está el Chapo. Ahí está Briseño. Y aquí está la gente. Ándale, hasta el poste se llevó. ¿Qué esconderán? ¿Qué esconderán? Chuy, lo estábamos platicando ahorita en tu canal. Sí. ¿Cómo interpretas? ¿Qué lectura le das a esta nueva metodología para abandonar las instalaciones del club? ¿Cómo dice el señor Medrano? ¿Qué mamada esos consejos? ¿Qué mamada ese tipo de consejos? Exactamente. Digo, imitando la frase del señor Medrano. Pues sí, mi mamá no me daría ese consejo a mí. No me diría, no, que salgan por atrás los jugadores. ¿Por qué? No lo sé, che, o sea, algo ocultan. Si no, no entendería la razón por la cual no pasan por aquí enfrente. Pero a la vez se me hace un poco absurdo porque... Pues en tres horas van a estar en la Ciudad de México, cuatro horas, y ya no creo que los puedan ocultar. ¿Qué es lo único que puedo ocultar? ¿Que si va Vega? ¿Que si no va Vega? ¿Que si va Alvarado? ¿Que si va... ¿Algún fichaje de última hora? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Para fichajes aquí qué va a haber, hombre? Y para diciembre, quién sabe. Habrá que esperar. Pero mira, a mí al final me da risa. O sea, ya créeme, a estas alturas de la vida, ¿qué puedes ocultar? Cuando hay tantas situaciones en las cuales uno se puede dar cuenta, cuando hay un aeropuerto donde en la Ciudad de México pueden llegar el mismo equipo y los aficionados lo van a ver. En salas de abordaje, o sea... Incluso en salas privadas pueden ser abordados por... Por quien sea. Por propios aficionados. Inclusive si Chivas pagara el famoso impuesto para que metan el autobús hasta la puerta del avión, que se puede. O que pidan el paro, pero pueden meter el autobús hasta allá, ¿no? A ver, ya en el hotel no hay, o sea, los van a ver. Supongamos, ponle tú, llevémoslo hasta la última instancia, lo esconden hasta la llegada en el hotel. ¿Qué va a pasar si llevan a Alexis Vega arriba de ese camión y lo mete a la banca y por razones del partido lo tiene que meter? ¿Cómo lo va a recibir la gente? Es cierto. O sea... Pues, a ver, con el hecho de que lo nombren en el sonido local, de que lo vencúen, de que lo vencúen, o sea... Digo, habrá que esperar la confirmación, ¿no? Pero que luego no llega, porque una hora antes del partido anuncian ese tipo de cosas. Ya están como los otros cuates, ¿no? Que te avisan los lesionados al minuto 15 del partido. Antes de que empiece el juego, sí. En fin, decisiones extrañas, raras, también extrañas de quien las tome, porque yo no entiendo, o sea... No entiendo, no entiendo, o sea... Tendría que haber una explicación lógica y con argumento que, a final de cuentas, es muy tema interno del club. Sí. Porque deciden sacar al autobús por aquel lado. Yo nada más quisiera entender algo. Irlo a sacar al edificio contigo, o sea, no salió de Verde Valle, salió de Ducare, donde tienes que hacer que los jugadores se metan por la puertita para llegar al otro lado. Cruzar la cancha. Cruzar la cancha, o sea, es mucho show, no más que sacar un camión. Cuando pudieron haberlo sacado... Por aquí. Por aquí, por aquí donde estamos. Donde todos los... Donde todos los... A ver, ya hasta parece copia rayada lo que hacemos en algunos casos, Chuy. Por eso buscamos a veces otros recursos. Sí, algo. Porque estamos aquí siempre y siempre salen por aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué hoy no? ¿Por qué hoy no? Porque hoy no hubo una explicación, ya ni siquiera válida, no hubo una explicación de nada. Preguntabas a la gente del club, oye, ¿a qué hora llegan? Te aviso. ¿A qué hora llegan a dónde? Allá, Ciudad de México. Oye, ¿cuál es el vuelo? Te aviso. Vemos. Vemos, sí, siguen siendo las... Y síguense en responder. ¿Quién sabe, Chuy? Son las 3 de la tarde. Y ahí, ahí, ¿qué esperamos, no? Al cabo aquí están sus güeyes. Gracias, Chuy. Estás bien. Pues esa fue la historia de hoy, amigos. Pues así termina este episodio raro en este día acá en Verde Valle. No vimos a Alexis Vega subirse al autobús, pero presumimos que el delantero va arriba del transporte rojiblanco que los lleva a la Ciudad de México para enfrentar a los Pumas el día de mañana. Miren, así está de fácil. Y lo platicábamos con Jesús Bernal, lo veíamos recién. Si lo esconden de aquí, pues de todos modos lo van a ver en el aeropuerto de la Ciudad de Guadalajara. Si no lo ven ahí, lo van a ver en la Terminal 2 de la Ciudad de México, porque ahí va a llegar a las 6 de la tarde aproximadamente. Si tampoco lo ven ahí, lo van a ver en el hotel. Y si no, lo van a ver en la banca. Con todo y que en Ciudad Universitaria las bancas quedan muy lejos de la tribuna, lo van a ver. Y algo le van a decir, porque la gente está molesta. A la gente no le ven la cara. A lo mejor a nosotros los periodistas nos ven la cara de güeyes y nos torean fácilmente. A la afición, a la afición no. Gracias por acompañarnos en Noticias de las Chivas, aquí en Fútbol con Cerebro. Chivas es nuestra prioridad. Gracias por acompañarme en este y en todos nuestros videos. Yo soy Chema Garrido, pásenla muy chido. Nos vemos la próxima Noticias de las Chivas, todos los días de la semana. Nos vemos. Noticias de las Chivas